Ya vean. No, suena esa idea, suena esa sí. Para que lo acerque. Ah, yo no sabía la cosa. Cómo es. El cazador nocturno, vean. No sabe qué era lo que va. Ya está listo para tirarse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es lo que pasa con lo de Leonor. Leonor ganaba muy poquito, pero porque le hicieron esa. Y ella por tener su trabajo hizo eso. Si no, no la, no la empleaban. Y Vivian también es psicóloga, la hija. Y ella también está ejerciendo en el bienestar familiar en Popayán. Se me fue. Ya la cogió, velo, vea. ¿Si ve? La cogió, claro, vela ya. Alguna rata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, la cogió. Eh, pegó la carrera, dij OUUCUCHE. No, no, no.